Abramos nuestras mentes a Dios, invitando a su Espíritu Santo a entrar en nuestras vidas y enfocarnos en las prioridades de la fe. Bienvenido a los 10 días de oración. Tema de hoy, ser rico en lo que importa. Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestros 10 días de oración. Y hay que recordar, Daniel, hay que recordar que lamentablemente llegamos al décimo día de los 10 días de oración. Ha sido una bendición. Hemos disfrutado, hemos disfrutado mucho. Sí, de verdad que sí, estos 10 días han sido una bendición. Hemos estado juntos, hemos conectado, hemos orado juntos y sobre todo hemos aprendido acerca de las prioridades de la fe. Ha sido una bendición estar juntos. Si te perdiste alguno de estos días, por favor, vuelve aquí a las redes sociales de la Iglesia Ventista Mundial y mira de nuevo los videos anteriores y participa de cada uno de estos días. Y también esperamos que hayas compartido, hoy especialmente, sábado. Compartes este video con tu iglesia, comparte con tus hermanos, comparte con tus amigos, con tus enemigos, con tus cuñados, con tus suegros. Compártelo con todos para que todos sean beneficiados de esta linda temática de los 10 días de oración. El día de hoy vamos a hablar acerca de ser rico es lo que más importa, pero tenemos que ser más análogos. ¿Qué es esto de ser análogos y digitales? ¿Tú recuerdas un poco, Daniel, cuando se usaban estos teléfonos de rueda? No, algo, 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 sí, sí, sí. Había que esperar que dé toda la vuelta otra vez para volver a poner, sí, sí, algo, lo llegué a usar, lo llegué a usar cuando era niño, así que no tenía contactos todavía porque era muy niño, pero bueno, ya después entró lo digital y todos esos teléfonos están en los museos o ahí como una reliquia que ha quedado de mucho tiempo, ¿no? Ese ruidito especial que caracterizaba todo, interesante, ¿no? ¿Cómo fue cambiando todo tan rápido, no? Sí, la tecnología vino rápido y sigue cambiando aún todavía, ¿verdad? Que ahora ya no contestamos solo por el teléfono celular, sino por el watch, por el teléfono, por el reloj, increíble. Algo así como lo que le sucedía al auto fantástico, ¿verdad? Que el protagonista llamaba al auto por el reloj. Entonces ahora también podemos llamar hasta por el reloj, increíble. Bueno, pero lo análogo tiene que ver justamente con eso, con que no necesitaba ser digital, tenía que ser muy técnico, tenía que ser muy original. Entonces hay que beneficiarnos en lo que realmente importa, hay que ser ricos en lo que realmente importa. Y para eso tenemos un texto como todos los días. Daniel, ayúdanos con el texto bíblico de hoy. Claro que sí, el texto está en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Wow. Estar juntos, de congregarse. Uy, nos tocó la pandemia, ¿no? Donde ahí era más fácil, no sé si usted ya estaba en Estados Unidos, o sí. Y ahí uno a veces se tiraba y decía, bueno, ¿qué sermón voy a ver ahora, clac? Y después pasaba un sermón de un lado a otro. Y ahí eso era el culto, ¿no? Y se nos fue quedando esto de que la iglesia en realidad es contacto con personas, ¿no? Es algo analógico, es algo real, es un abrazo, es una sonrisa, es alguien que te dé la mano y que dice bienvenido, ¿no? Pero qué diferente es el mundo después del COVID también en esta área, ¿no? Sí, ha sido muy difícil. Ha habido personas en las iglesias que han extrañado congregarse, que han extrañado verse, que cuando ya pasó el tiempo del lockdown, del cierre, etcétera, y volvimos a las iglesias, muchos hermanos volvieron con alegría, con pasión, llegaron hasta llorar de la alegría de estar juntos nuevamente. Entonces, este texto realmente revela algo importante, no dejando de congregarnos. Hay personas que se han vuelto cristianas, sí, pero digitales también. Es decir, viven en un mundo virtual. Se conectan cuando quieren, cuando pueden, cuando les da la oportunidad, ingresan. Eso es bueno porque en cualquier momento uno puede también entrar, ¿verdad? Estás en la semana, 11 de la noche, se te ocurre escuchar un sermón, entonces buscas en el internet, lo miras y aprendes o a un seminario o un curso de Apocalipsis, de Daniel, de profecía, etcétera. Entras a la hora que quieres. Sin embargo, cuán importante es volver a estar juntos como personas, viéndonos la cara, viéndonos, dándonos la mano, saludándonos. Es importante. La Biblia misma nos invita a una espiritualidad no digital, sino análoga. Nos invita a este texto, sobre todo, a ser más originales en las cosas que hacemos. Cierto que hay muchos beneficios de lo digital, pero hay mayores beneficios en lo análogo. No en la tecnología, sino en el lado espiritual, en las costumbres, en las tradiciones espirituales, en las que nos acercamos a las personas, escuchamos a las personas. A veces por el teléfono es un poco difícil saber las reacciones, ¿verdad? Porque uno puede escuchar palabras, puede escucharlo a través del teléfono, pero no puede verlo. O podemos usar también videollamadas, pero no es lo mismo. Igual no sabemos sus expresiones, igual no sabemos muchas cosas, así que es mejor siempre encontrarnos en lo tangible, en lo que podemos tocar o ver, en lo que por naturaleza es análogo y no solamente digital o virtual. Así es. Ahí fuera del aire, antes de que empiece nuestra transmisión de hoy, te comentaba un poquito de los impactos digitales, ¿no? Y me pasó algo muy interesante dentro de los impactos, tenemos uno de los impactos que se llama Jesúsana, ¿no? Y donde entramos a través del check-in de las redes sociales a hospitales, ¿no? Nos metemos digitalmente, virtualmente a hospitales y buscamos las últimas publicaciones, las más recientes, y entonces un grupo muy grande de jóvenes va e impacta ahí, ¿no? Y dice, estamos orando por vos, todo va a salir bien, etcétera. Y yo me conecté con una cuenta de la tía de una bebé que estaba muy enferma, ¿no? Y ahí empezamos una hermosa conversación de, bueno, sé cuánto estaba esta situación y demás. Y hasta ahora era una relación digital, ¿no? Era un acompañamiento espiritual digital. Pero uno de los días más alegres de mi vida o de mi año, este último año, fue el poder encontrarme con la bebé, ¿no? Poder sostenerla, después haber orado meses y meses por ella con situaciones muy difíciles a través del síndrome de Down y tantas cosas que tuvo problemas para comenzar su vida, poder acompañarla en ese proceso, ¿no? Y después invitarlo a la iglesia y después llevarlas a la iglesia. Y es muy lindo ver cuando de lo digital realmente o de lo virtual pasan a lo real, ¿no? A que tengan un grupo de personas que lo abracen. Es muy fácil escribir un mensaje, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y uno no involucrarse con la persona. Pero la parte analógica es involucrarlos, ¿no? Servir a la persona, es verlos a la cara, es poder escucharlos de verdad lo que está pasando y no solamente una pasadita, ¿no? Pero lo digital nos ayuda a llegar a muchos y a aquellos que están realmente interesados poder seguir en la función, ¿no? La tarea misionera que tenemos. Bueno, y queremos también invitar a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están conectados aquí en esta transmisión de los 10 días de oración, que por favor dejen sus comentarios aquí en la parte de comentarios de nuestras redes sociales y puedan decirnos acerca de qué piensan ustedes. ¿Es mejor lo virtual? ¿Mejor lo análogo? ¿Cómo te sientes mejor tú? ¿Prefieres las situaciones digitales o prefieres tú mantener todavía las situaciones análogas? Es decir, abrazarse. No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien va a hacer el rito de la humildad y lavarse los pies. Sabes que en el tiempo del COVID se dio un lavamiento de pies virtual, ¿no? Alguien lo dirigía a través de Zoom y entonces tú y tu familia en tu casa lo hacían. Mezclaron lo digital y lo análogo. O sea, dirigían desde el internet, pero lo análogo lo realizabas en tu hogar con tu familia, con tus hijos, etcétera. Ahí al menos, ¿verdad? Pero se siente medio extraño porque no hay nadie más. No hay nadie más cantando incluso. Claro. Para nosotros hoy hasta es extraño, pero tal vez en algunos años no va a ser así tan extraño que la gente vaya a la iglesia en el metaverso, ¿no? Pero bueno, antes decíamos, bueno, ¿quién va a estar en las redes sociales y va a compartir cosas en las redes sociales si tiene su entorno acá, ¿no? Pero bueno, ahora no podemos vivir fuera de las redes sociales y de hecho este video llegó a la mayoría que nos está viendo a través de esos medios. Así que es ir acomodándonos y sin perder lo análogo poder utilizar la parte buena de lo digital, ¿no? Así es, así es, y hablando un poco más de otras costumbres espirituales como, por ejemplo, la oración y el ayuno, que la Biblia misma ayuda a que nosotros podamos estar conectados de esa manera, ese en realidad es un enlace análogo, ¿verdad? Con Dios, es a través de la oración, podemos sentir la presencia de Dios, podemos acercarnos a Él. Sobre todo el sábado también es un espacio, un tiempo en el que disfrutamos su presencia. No es algo que nosotros decidimos cuando usamos los asuntos virtuales o digitales, qué horario, qué momento siento ganas, sino que ya es establecido el sábado como Día del Señor y entonces entramos en Él, compartimos con Él y obviamente es mejor estas experiencias reales, son más importantes, son más ricas para nuestra vida que quizás algo de lo virtual. Pero como bien tú dices, hay oportunidades en el mundo virtual, hay oportunidades en el mundo digital, incluso hoy en esta oportunidad están usando mucho su teléfono celular para poder estar aquí juntos, ¿verdad? No nos podemos ver, lamentablemente no nos podemos ver, no podemos ver sus rostros, si se ríen, si se acuerdan de algún texto bíblico, no sabemos, pero nos hemos acercado de cierta manera a través de las redes sociales. Así es, y qué lindo es que estaba pensando, ¿no? Cómo es nuestra relación con Dios, si es análoga o es virtual. A Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Sin embargo, las experiencias que podemos vivir con Él son muy reales, ¿no? O sea, cuando realmente es una experiencia sobrenatural, ¿no? Donde nos conectamos con el Dios poderoso y va más allá, me parece, de lo virtual, ¿no? No es que no lo vemos, pero tengo una conexión, no, no, es algo diferente que tenemos con Dios. El sentirse abrazados por Él, ¿no? Que se vuelva algo de lo sobrenatural a lo analógico que sea algo real, ¿no? Esa conexión con Dios, de poder escucharlo a Él, de poder saber que lo que estamos haciendo es lo que Él nos pidió hacer y seguir su voluntad es súper interesante, ¿no? Por eso nos lleva también a nosotros a poder ser esa mano amiga que apoya a una persona en necesidad, una necesidad que podemos ver que es tangible y que la podemos nosotros ser, esas manos reales que vienen de parte de Dios y somos la extensión de las manos de Dios. Eso es lindo, ¿no? Una caricia suave que indica no estar solo, ¿no? A alguien que está en un momento de depresión, un momento muy difícil, en un momento de soledad, escuchar eso, no solo leerlo de unas letras o caracteres, sino escucharlo de alguien que lo toma del brazo y le dice vamos juntos, no estar solo. Creo que el ser humano nunca va a desechar la parte analógica en este sentido, a pesar de que cada vez nos volvamos más virtuales y digitales, siempre es tan importante y vital para la iglesia, ¿no? Que la iglesia pueda seguir siendo ese lugar de abrazo, de risa, de poder acompañarnos, de ayudarnos, de estar preocupados por el otro. Sí, tienes razón. Por ejemplo, las postales, no sé cuántos todavía escriben postales, ¿verdad? De saludos a otra familia, de mandarles... Hay postales electrónicas, sí, pero quedan en el mundo de lo virtual, nunca están físicas, nunca están puestas ahí. O quizás cuando hemos ya pasado esta época del fin de año pasado, en el árbol, no sé cuántos tienen esa costumbre de poner las ofrendas ahí, ¿verdad?, que van a llevar a la iglesia. O las fotografías de sus familiares en el muro de su casa. Son cosas que nos recuerdan a ciertos familiares, pero son tangibles. Es decir, no hay necesidad de ir al celular para verlas, están allí y las puedo ver. Incluso usamos cosas tangibles para verlo virtual. Entonces, cuán importante es ver y tocar las cosas, saber que es real. Incluso la amistad entre hermanos debe ser real, no solo digital, no solo lanzarnos saludos, hola y chao, sino hablarnos, conversar de cuáles son tus planes, de cómo va tu vida, cómo es el camino de Dios contigo, cómo vas acompañado de parte de Dios. Hay cosas que merecen lo análogo. Hay cosas que realmente merecen un valor especial. La amistad, por ejemplo. Los padres, el abrazo de un padre cuando un hijo se va, cuán importante es que esté allí, ¿verdad? Por eso es que las familias se visitan, porque no resisten estar lejos, ¿verdad? Entonces, hay un acercamiento, hay asuntos análogos que realmente son importantes y en la vida espiritual no tampoco está lejano esto, sino que al contrario. También debemos acercarnos a Dios de manera análoga, leer su palabra de manera análoga. Yo leo la Biblia en muchas circunstancias, en muchos lugares, porque uso el iPad y en el iPad hay libros, Biblias, comentarios, etcétera, de todo. Solo en un iPad, no tengo que cargar más. Pero cuando llego a casa, acá están mis Biblias, acá están los comentarios escritos. Y sí, el papel, qué alegría es poder señalarlo, ¿verdad? Rayarlo, subrayarlo, darle un resalte a las palabras, etcétera. Entonces, lo análogo tiene a veces mucha más importancia. No sé, algunos que están escribiendo aquí en los comentarios, cuán importante es la lectura hacer eso, ¿no? Subrayar un libro, dejar marcas. Cuán importante es que la fe también sea real, que no sea digital, que sea abrazable, que sea acompañable, que la lectura de la Biblia también sea de esa misma magnitud. ¿Tú te quedarías con lo virtual o con lo análogo? Si es una persona muy virtual y digital, sin embargo, hay cosas que sé que no son reemplazables con lo digital, no pueden reemplazar a lo analógico. Yo estoy hace ya un tiempo lejos de casa, de Argentina, y uno extraña ese contacto personal con sus padres. Puede hacerse videollamadas con sus hermanos, pero nada cambia eso. Y creo que en la iglesia tampoco, ¿no? Hay una parte muy importante que podemos hacer en la parte digital, sin embargo, nada reemplaza lo real, ¿no? Por eso, la última cita de nuestro temario dice así, disfruta de los logros del mundo digital, pero recuerda ser más analógico en tu fe. Me gustó esa frase, me gustó esa frase. Es poder no quedarnos detrás de una cámara simplemente como estamos ahora, sino ver las necesidades reales de la persona, ayudar, no solo decir, hagan, sino hacer también. Y como se ve mucho, y hemos hablado estos días, influencers que a veces solo se sacan fotos para mostrar lo que están haciendo, pero en realidad quizá no lo hacen por un beneficio a esa persona, sino por ellos mismos, ¿no? Y para un crecimiento en lo digital, ¿no? Que Dios nos ayude a tener nuestra fe real, tangible y podamos sentir a ese Dios de forma personal, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, tú recuerdas a Argentina y yo recuerdo a Perú. También a mis familiares, a todos los que están allá, amigos, sobre todo mi madre, mis hermanos, mi familia están allá. Yo hace tiempo que tampoco voy, pero se les extraña. Así que cuán importante es lo análogo. Vamos ahora en esta oportunidad a orar, porque estos 10 días de oración han sido una bendición y tenemos que seguir orando. Así que te invitamos que a pesar de que hayamos pasado juntos estos 10 días, sigamos orando, sigamos orando. Orar no acaba en 10 días. Orar apenas comienza en estos 10 días. Así que sigue orando, sigue manteniéndote en la oración, sigue conectándote con Dios. Y en esta mañana, en esta oportunidad, tenemos 5 motivos de oración generales de parte de la Iglesia Adventista. Sin embargo, tú tienes otros pedidos de oración. Así que, por favor, escríbenos aquí en los comentarios tus pedidos de oración, porque aunque acabe esta transmisión, estaremos orando por tus pedidos que están aquí en los comentarios. Así que, por favor, déjalos ahí. Vamos entonces con los pedidos de oración de manera general. El primero de ellos tiene que ver con plantar iglesias en los más de 789 grupos étnicos en los nueve países de la división norteamericana. Así que este es un buen pedido para seguir plantando iglesias en esta división. Así es, también preparar voluntarios, que Dios nos ayude a preparar voluntarios para servir a los 70 grupos étnicos en el campo de Israel. No menos importante, voluntarios para esos grupos étnicos en Israel, que tanto necesitan también conocer de Jesús. Así es, el tercer pedido es sobre los médicos misioneros, para que ellos puedan ir, plantar iglesias en los 830 grupos étnicos en los 11 países de la división de África Centro Oriental. Así que, se necesitan médicos misioneros y si tú eres alguien que está estudiando medicina o que ya terminó, pues esta es una muy linda oportunidad. Hay un voluntariado dentista al cual puedes suscribirte y participar de este desafío también, pero estamos orando por este desafío. Así es, y todos estos 10 días hemos orado, ¿no? Y a veces muy específicos, ¿no? Los tantos grupos étnicos, pero también nos ayuda a mostrar la dimensión, ¿no? De la misión que tenemos por delante y la necesidad que tenemos de involucrarnos en eso. Mirá la cantidad de grupos étnicos en los cuatro países de la división del sur de Asia. 2.568 grupos étnicos, ¿no? Y la oración de hoy también es para que levante guerreros de oración para interceder por esos grupos étnicos para que también puedan llegar al conocimiento de la verdad. Muy bien, y terminamos con un quinto pedido acerca de seguir orando por la armonía en nuestros hogares para que esas relaciones rotas vuelvan a sanarse por las heridas que han dejado ciertas situaciones en el hogar puedan sanarse con la ayuda de Dios y sobre todo por los abusos, por las personas que han sufrido abuso con sus familiares o en sus familiares. Así que sigamos orando para que haya armonía en los hogares de cada uno de nosotros. Una alegría poder haber estado durante estos 10 días orando y esta oportunidad vamos a seguir haciéndola. Así que, por favor, Daniel, acompáñanos con la oración de este día. Claro que sí. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias porque has estado con nosotros estos 10 días, porque hemos podido reflexionar en diferentes temas, porque muchas personas pudieron conectarse y conectar a otros también, Señor, para poder reflexionar juntos para que si tal vez hasta este momento no teníamos un estilo de vida donde esté involucrada la oración, lo podamos hacer desde ahora. Estamos en un año nuevo por delante, muchas nuevas expectativas, cosas difíciles seguramente vendrán, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso, ayúdanos, Señor, a poder en esta primera parte de este año poder ser personas de oración, personas que sepan que si te buscan a ti en primer lugar, todo lo demás será añadido por ti. Ayúdanos, Señor, a poder tener una misión global, a pensar en tantos grupos étnicos que hemos hablado estos 10 días, que necesitan la intervención de tu poder y a través de nuestras manos, de nuestros pies, que podamos ser utilizados como misioneros para llegar a otros también. Queremos encomendar todos los pedidos que en estos 10 días se han realizado también en los comentarios. Te agradecemos por este grupo de intercesión que ha estado día a día también orando por cada uno de los pedidos, pero también venimos a agradecerte, agradecerte porque hemos tenido este espacio para reflexionar y este espacio para proyectar nuestra vida espiritual de una mejor manera para este 2024. Ayúdanos, Señor, síguenos bendiciendo y que esto que termina hoy pueda continuar en nuestra experiencia hasta el día que tú regreses a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, qué bendición. Hemos terminado nuestros 10 días y bueno, será hasta el próximo año, ¿no? Así es, invitamos a nuestros amigos que sigan con la bendición de Dios en este 2024 y que podamos seguir orando no solamente estos 10 días de oración, sino que en adelante tengamos una vida de oración. Daniel, muchas gracias por estar aquí conectado durante estos 10 días. Gracias a cada uno de los que producen este programa y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales de la Iglesia Adventista, el canal oficial en español. Así que por favor, dale like a la publicación, coméntanos y también comparte con todos tus contactos estas redes sociales. Gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Hasta la próxima. ¡Gracias!